Aprovechando este tiempo extra que disponés Te iba a preguntar, no sé si querés hablar Y si podés también ¿Cómo es Argentina para este año? Si vos pudieras Por supuesto no es recomendación de compra Es una opinión Y finalmente cuando uno compra o vende Cada uno se hace responsable Esto es para la audiencia Siempre la decisión final es de uno Pero bueno, viendo tu postura Como viendo el mercado Porque me imagino que cuando ves los volúmenes Y ves si la gente está dispuesta a comprar más caro Para tener o a vender más barato para salir De alguna manera también te vas dando una idea del humor Y bueno, preguntarte ¿Cómo ves el humor en general en este momento? Y cómo lo pensás de acá a unos meses ¿Cómo ves la situación coyuntural argentina? En términos económicos En términos financieros Y un poco ambos Bueno Es una gran pregunta Y está bueno porque Es algo que Que tratamos de De ver en el día a día Sobre todo charlando con muchas empresas Con muchas instituciones Que a veces están Están entrando al mercado Sin ir más lejos Esta mañana justo estábamos hablando Con un productor de lácteos Muy grande Y bueno No, así es justamente esta pregunta Argy es una gran caja de Pandora ¿No? Hace un año éramos una cosa Hace seis meses éramos otra Hace tres éramos otra Hoy somos otra Argy es ese país donde Te va diez días y las cosas cambian Te va diez años y las cosas siguen igual Como dice el dicho Pero yendo al caso puntual Al cual nos estamos Exponiendo Hay Hay varias Hay varias cosas muy interesantes Me parece Por un lado Que Argentina Está entrando en un proceso De De suerte de recomposición Idiosincrática Cambiado mucho O al menos En las elecciones Estuvo claro que Parte del pueblo Una mayoría del pueblo Pidió Un cambio En la dirección En la cual estábamos teniendo Después podemos discutir Avatares Y mejor esto Mejor aquello Pero básicamente Pidió un cambio importante Sin olvidar De que La minoría Que no es tan minoría Porque es Un poquito menos de la mitad No se olviden que Tuvimos Tres puntos de primera vuelta De tener La continuidad del modelo Sigue estando Es decir Y gobernaron Hasta hace cuatro años Pero Yendo Hasta hace Perdón Hasta hace un mes y medio Yendo como a Argentina La verdad que yo soy bastante optimista Creo que Argentina Ha puesto Sus velas En el En la dirección Correcta Pero que vamos a tener Un camino Muy sinuoso Y lleno de dificultades Los cuales Vamos a ver Cómo las Cómo las Logramos sortear A qué voy con esto Hoy Se le ha puesto A la actual administración Un Un gran cheque En blanco Que se ha consumido Parte de su tiempo Algunos dirán 90 días Otros dirán 100 Otros dirán 180 No sé Perdón Pero tengo la alergia Fue con gripe Hasta ayer Me está matando Pero bueno No importa Se le ha Se le ha Se le ha Se ha dado un cheque En blanco Y Está tratando de hacer O alinearse Con el resto De los países Occidentales Que han logrado Cierto grado de éxito ¿No? En mayor o en medioda Hablando de Pobreza Libertad Económica E Inflación Acceso a capital Oportunidades T.C. T.C. ha puesto las velas en ese lado hay que ver con qué se encuentra en el camino yo soy muy optimista con Argentina en general y por eso al día de hoy cada vez y lo hablo o sea, digo en base a lo que hago estoy muy invertido en Argentina estoy empezando un proyecto en economía real estoy tomando cada vez más gente nosotros hace 4 años éramos 25 y somos 80 soy muy optimista en Argentina, pero sí soy consciente que hay un montón de dificultades y que esas dificultades van a estar principalmente ligadas a los errores no forzados que cometa la administración entrante, que en parte hay un montón de gente con experiencia, pero hay un montón de gente que no tiene experiencia que está haciendo, digamos, sus primeras armas creo que tenemos un potencial enorme pero esto no lo digo yo, lo decían mis viejos que lo decían mis abuelos, que lo decían mi bisabuelo que no lo hemos podido aprovechar y creo que hoy tenemos una gran oportunidad para romper esta Argentina cíclica de los últimos 100 años o más que ha ido de un proceso de empobrecimiento a enriquecimiento y por esto empobrecimiento y enriquecimiento constante, ¿no? si uno mira una gran forma me parece de mirarlo o de o de cuantitativizarlo de forma tan fácil es el mercado si vos mirás el Merval el Merval nunca crea valor está siempre estancado en un lugar donde va de un punto y es toda una fiesta y después se va a otro punto y es toda depresión y se destruye el país y después va bueno Argentina es así es cíclica y ahí me da la sensación que estos cambios tan radicales al menos en idiosincrasia o en forma de las cosas te proponen la posibilidad de que de que de que eso pase ¿no? de que de que rompas este ciclo y que bueno entres en un en un camino de de crecimiento constante yo creo que si me si me si me vengo un poco más a lo micro que tenemos una ventana de tiempo de unos seis meses estoy hablando julio de este año donde si los cambios realmente profundos que se quieren llevar adelante y las consecuencias de esos cambios no se empiezan a ver este hasta julio vamos a tener un problema muy grande es decir voy al revés si logramos hacer cambios y se pueden implementar y realmente hay acompañamiento por parte del pueblo porque ese es otro problema es que no te acompañe el pueblo en los cambios como fue el gradualismo de Macri que si quisiera hacer cambios se estiraron demasiado no llegamos si llegamos a bancar esos cambios llegan y llegan a empezar a tener efecto yo creo que probablemente vengan diez años de una Argentina con un crecimiento que logre integrarse sus pares latinoamericanos ejemplo ¿no? es decir Chile Uruguay Brasil incluso Paraguay si vos mirás el número de Paraguay y decís pero brava Estonia está más cerca de Suiza que de nosotros y sí y eso que todos estos que yo te estoy comentando no tienen ni los recursos naturales ni los recursos industriales no tienen la infraestructura entonces nosotros tenemos un montón de cosas para hacerlo simplemente tenemos un problema mental claramente tenemos un problema en la cabeza pues vos decís che ¿cómo podés ser que un país como Paraguay que no tiene salida al mar que no tiene no tiene un clima muy bueno para determinados cultivos tiene parte del país un tercio del país de selva y che mirá loco tiene un crecimiento per cápita increíble perdón un producto bruto per cápita increíble tiene un esquema de impuestos bajos tiene superávit comercial ¿cómo se explica? bueno ahí tenés parte de la respuesta es decir che no es un problema de condición sino un problema mental bueno si nosotros llegamos a julio y bancamos parte de esto en la medida que sea bancable porque si vos me decís che mirá a partir de mañana hay curfew y de la 10 a la noche se puede salir si no va lazo me parece que no va si estos cambios son lógicos y la gente banca probablemente te encuentres contra una Argentina que durante 10 o 15 años crezca de una forma las tasas chinas pero hay que hacer todo un ajuste y y y hay que ponerle el pecho a un montón de situaciones que van a ser muy dolorosas como los impuestos a ganancias como las tarifas como los combustibles como etc 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 no va a ser gratis probablemente el estilo de vida de muchos se aminore y probablemente lentamente el estilo de vida de muchos perdón el estilo de vida de pocos se aminoren y probablemente el estilo de vida de muchos empiece a mejorar que todavía no se va a ver y por los próximos meses no se va a ver pero sí creo que si seguimos en este sendero de acomodamiento y acomodamiento en serio no la pelotude de bueno no arreglo un subsidio probablemente tengas un sendero de crecimiento bastante genuino habiendo dicho esto creo soy muy optimista con inflación en enero soy optimista con inflación probablemente venga por debajo de los 20 puntos cómodos incluso sostengo que vas a tener un sendero de normalización mucho más rápido de lo que se espera si vos mirás lo que el mercado te está lo que el mercado te está diciendo básicamente te está prediciendo un caos y la destrucción de la matriz de Argentina yo creo que no va a ser así y que va a tener un acomodamiento de nuevo me parece que por otro lado hay un montón de cuestiones que se están sobreestimando y que el mercado está netamente optimista con ellas es como que hay una incongruencia por ejemplo los bonos no sé no paran de subir las acciones no paran de subir y demás bueno me parece que en algunas cosas estamos medio pasados rosca pero en el fondo creo que en el largo plazo te estoy hablando del próximo año debería ser muy bueno salvo que nos encontremos con una gran curva ¿qué puede ser una gran curva? puede ser una curva no forzada una pandemia una sequía un no sé un qué sé yo un tornado un volcán un aerolito o puede ser un un problema forzado donde no sé el presidente del IRA y raja todo el ministerio económico y pará flaco tipo son los número uno no bueno porque caputo qué sé yo me entiendes que estás expuesto a eso pero bueno de nuevo hoy la verdad que yo soy bastante optimista por algo me quedé porque si yo creo que las 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 elecciones hubiesen sido de otra forma te digo sinceramente me iba a la mierda la verdad que no tenía más ganas de seguir renegando con eso hoy le pongo una ficha más lo cierto es que si falla todo esto no van a haber muchas opciones porque lo que a mí me da miedo es que volvamos en un sendero de crecimiento sea un ciclo y después volvamos a decir no bueno pero no eran tan malos entonces y volvamos de nuevo a un sendero de decaimiento el cual no quiero que mis hijos se críen en eso no quiero que sigan puteando contra las cosas que ya puteaba mi viejo contra las cosas que ya puteaba mi abuelo yo digo bueno tenemos la chance quizá soy un daydreamer que está que sueña con que esto va a cambiar y que vamos a romper para arriba la resistencia donde estoy poniendo en la revista técnico rompe la resistencia y sigue para arriba este pero pero bueno no me queda otra tampoco porque si no creo yo quien carajo va a creer tenemos que creer todo junto ese es el punto si totalmente bueno de hecho esa es una posibilidad que rompa rompa resistencia y arranque la onda 3 finalmente de la gloria y ahí vos comentabas algo que yo también lo escucho y que también lo siento como que van a ver así como los cohetes llegan a un punto cuando están levantando vuelo que es el punto de presión máximo es como una prueba de fuego digamos si pasa eso ya las chances de que se destruye el cohete ya son mínimas posibles pero mínimas acá vos identificás el punto de presión máximo cuando puede llegar a estar y cuáles son los posibles puntos de presión que va a tener en los próximos 6 meses el gobierno bueno vos decís punto de que huele si o que nos hagamos mierda digo de que explote mira yo creo que va a estar netamente ligado a a la calle la gente algo muy bueno que no sé si hablando con colegas no sé si se nota rápido fácil es que fíjate que tuvimos un diciembre muy tranquilo que suele ser un diciembre los diciembre suelen ser caóticos sobre todo en procesos electorales si vos mirás los diciembre de los últimos 20 años fíjate 2001 fíjate 2008 fíjate 2013 fueron dos caóticos era todo un quilombo tipo si no tenía cuartelamiento de la policía estaba desapareciendo el estado todo caótico y pese al cambio radical que tuviste en Argentina con tanta con tanto y vuelta que las PASO que las primarias que las secundarias fuiste un diciembre muy tranquilo atendiendo a la devaluación que tuviste a la caída del salario real a la caída del poder adquisitivo un diciembre muy tranquilo que eso es algo que hay que resaltarlo yo lo que pienso es una cuestión de la calle de cómo está la gente si vos no lográs tomar la inflación para marzo si no estás abajo de un dígito en marzo o en abril va a tener un problema si tu brecha está en 50% en 3-4 meses y no vas a un esquema de unificación cambiaria donde empezás a liberar a lo a la producción a la importación a la exportación y no fijás un cambio donde te empiece a entrar guita que en definitiva eso se va a ver en el elevamiento de las condiciones de la gente va a tener un problema si la gente hace el esfuerzo y dice bueno vamos al ajuste vamos a cambiar vamos a por este camino de sendero de libertad pero no empieza a ver en 2-3 no te digo 2-3 pero por el 4-5 meses que eso cambia y la cosa te va a poner muy complicada si vos seguís con este esquema va a tener un problema va a tener un problema ahí sobre el tema de las leyes que están proponiendo en el tema de la ley bases y bueno y el DNU hay como quizás una omisión en general escucho eso que tiene que ver con la parte tributaria tiene que ver por un lado hay un montón de liberación y que me parece que estamos todos de acuerdo creo que la mayoría del consenso en general está de acuerdo con que tiene que ser así y de hecho termina pasando que empezás a ver que los precios se empiezan a acomodar en un momento la gente entra en pánico te suben los precios de todo pero después cuando ven que no venden empiezan a recular yo en ese sentido siempre no sé demonizar al que pone un precio alto es una empresa pone el precio que quiere y yo como consumidor decido si voy a ir o no o si lo compro ahora o no lo compro ahora pero preguntarte en la parte tributaria si ves que esa omisión es parte necesaria en este momento o si hay algo más en el medio ¿de qué omisión? vámonos ¿de cuál me decís? yo me refiero a la parte tributaria o sea la baja de impuestos por ejemplo ¿cómo no estás de eso? yo creo que es un momento donde no sé si tenés tanto espacio para hacer una baja de impuestos vos tenés que a ver yo entiendo la postura de la persona que como vos como yo que pagamos todo impuesto y te dicen pero pará vinieron a tu niña te dijeron que no nos iban a matar mi impuesto y de repente tenés más impuestos o tenés otra forma de impuestos bueno ahí yo te diría me da la sensación mirándolo afuera y como pagador de impuestos que vos hoy estás en un lugar donde tenés que hacer el ajuste fiscal es decir tenés que llevar las cuentas a que te den cero es decir no tenés que dilapiarte la guita ahora la pregunta es cómo hacés para no dilapiarte la guita tenés o el camino de che empiezo a consumir menos pero también te pasa que si vos dejas de recaudar es cada vez más difícil llegar a ese menos y vas a tener que recurrir a los otros problemas que te lleva a la no recaudación como es la financiación a través de emisión entonces digo estoy tratando de pensar como como piensa el gobierno digo mira ok yo recaudo x con este esquema que está acá y yo quiero ir a cero ok si yo hago todo el ajuste necesario para ir a cero con este nivel de recaudación llego a cero tengo que recortar subsidio tengo que recortar esto tengo que hacer esto bla 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 ahora si encima de eso tengo que castigar la recaudación que naturalmente se va a caer por la baja de actividad porque vos también estás recortando gasto en obra pública en sector público que eso es consumo entonces se te cae la actividad por lo tanto la recaudación se te cae desde el lado de la actividad y no desde el lado de la cantidad de impuesto bueno es cada vez más difícil entonces voy a decir bueno para lo que yo pueda recaudar lo sigo recaudando ajusto y una vez que vaya al superávit de al superávit fiscal yo ahí empiezo recortar impuestos es decir la idea del estado el estado tiene que ir a cero no tiene que ni ser superavitario porque significa que está recaudando más de lo que necesita y no tiene que ser deficitario porque lo tiene que financiar de alguna manera ya sea vía emisión o vía deuda deuda no podés tomar porque son gil y quedas afuera de los mercados pues son termo entonces tienen que ir a emisión la emisión te lleva a inflación como parte de sus de sus consecuencias malas bueno listo ¿qué haces? mantenés la recaudación ajustás el estado y cuando llegas al superávit empezás a recortar empezás a hacer este balance es decir mira corto el superávit en pos de que esto se lo quede el privado no el estado pues yo tengo superávit tenés dos opciones o te le di a la pirada boludea o sos noruega que tiene un fondo gigante porque tiene superávit por todos lados no somos noruega no tenemos idiosincrasia bueno probablemente vayas por ese el tema es este y esto que yo te hablaba recién su rato va a ser muy difícil atajar los cambios y ponerle el pecho a esto que estamos queriendo llevar adelante porque mucha gente votó el cambio pero creo que pocos sabían de lo que se trataba el cambio y que viene en parte en manos de estos que decís vos che pero ¿qué pasa con lo fiscal? bueno lo fiscal va a ser una de las probablemente últimas cosas que se toquen cuando ordenen las cuentas fiscales ok vos me dirás eh pero macho mi ingeniero me hubiera bajado de impuestos sí claro pero no es mágico porque si vos haces eso el estado se te quiebra y volvés al 2001 es tenés que elegir es tipo elegí tu elegí tu batalla hay otra forma la verdad no sé no 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 soy ministerio ministro de economía ni nada soy un simple trader aprieto botones pero lo cierto lo cierto es que no es fácil no 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 es fácil para mí me parece que yo mirándolo de afuera sin tener conocimiento de nuevo interno mucho menos lo que es manejón estado imagínate que se manejó un banco central me da la sensación de que estos nietos están tratando de hacer lo que menos fricción provoque que sin embargo es un montón de fricción por la otra que te dicen lo otro que puede ir es un shutdown del estado como hace en Estados Unidos bueno mirá no tengo aguita listo chau cerramos chau hospital chau universidades chau que hacemos y tener una guerra civil en 48 horas me entiendes pues igual listo no pagamos impuestos ahora vos Nacho yo Juan digo che Nacho la mitad de mis ingresos se van en impuestos como el tema bueno o vamos a una guerra civil o bancame con esto y lentamente vamos a ir desembaraneando es un gran signo de pregunta entonces ahí está el che Nacho Juan estamos dispuestos a bancar 6 meses así o 4 meses así y si y un año más un año menos y va a ser más o menos lo mismo ahora dentro de 3 años y estamos igual y vamos a salir pidiendo que por favor vuelva Alberto ¿me entiendes? eso es lo que va a pasar y ese es mi miedo que no estemos dispuestos a bancar lo que realmente conlleva hacer un cambio del estilo o de la magnitud que se está pidiendo ¿me entiendes? pero bueno porque todos tengo que poner la cabeza de alguna forma nosotros estamos poniendo con impuestos otros lo están poniendo con no sé qué hay un montón de gente que se le está llevando puestos municipales provinciales etc bueno ya arrancaron ¿viste? le vamos a ir a menos a las provincias La Rioja dijo que iba a salir con la cuasimoneda que rubó avatares de Argi bueno ahí lo que vos decís también tiene una contraparte ¿no? que es la la educación ¿no? y es el tema de explicarlo porque cuando te lo explican es como que también lo entendés vos decís ok mira vos ahora estás siendo súper didáctico estás entrando en un montón de terminologías que yo comúnmente no las escucho no es como decir mira el tema es hoy por hoy de base tenemos un montón de gastos ¿no? estabas escuchándote y atendiendo y digo bueno hay un montón de gastos ¿cómo pagás esos gastos? que ya no estás emitiendo más ya te es una fuente de ingreso menos pero nunca fue una fuente de ingreso fue patear la pelota para adelante por un colateral dolorosísimo como la inflación y ni hablar que que bueno otro de los problemas que trae qué sé yo acá puede haber una divergencia de conceptos pero creo que el separ los precios el frisar los precios también trae inflación porque cuando vos los liberás porque necesitás que el comercio fluya los precios se acomodan solo y generalmente nunca son a la baja generalmente son las uvas porque vos contraías la oferta haciendo que ciertas personas pongan parte de su producción ahí y no había más que eso ese precio entonces tenías ese abastecimiento entonces digo qué importante también es como setear esos objetivos ¿no? porque cuando vos los seteas los pones en la mesa y ya sos partícipe al otro lo hacés partícipe el tema es este la realidad es que nosotros apuntamos a eso pero en este momento no hay otra forma ayer leía uno en twitter y te iba a preguntar si vos sabías qué es y si podías explicarlo que hablaba de que otra forma era liberar la hiperinflación y que se licue todo en dos semanas yo no sé qué es ni sé si es posible porque no sé si eso es algo que se dan así forzadamente me parece que es algo más orgánico cuando se yo entiendo hiperinflación como el proceso donde no hay credibilidad económica y donde vos compras lo que sea porque todo va a estar más caro mañana y donde vos te querés deshacer del peso con cualquier cosa ¿no? digo ese proceso al serlo tan rápido lo que genera es que tu peso se hace mierda tu moneda se hace pelota correcto ahora digo yo no sé si eso se puede forzar desde un despacho me parece que eso va más por una cuestión de orgánica de que se van surgiendo un montón de cosas que vos decís che hizo esto mal hizo aquello mal hizo el otro mal no tengo abastecimiento de esto no tengo el otro pero no parecía el caso o sea el caso parecía como que están tratando de organizar todo para que eso no pase ¿no? están generando condiciones para que venga la gente acá a producir es que vos lo peor que podés hacer es irte a obra hiper literalmente lo peor que podés hacer es irte a obra hiper ¿por qué? y en parte porque primero vos no podés forzar la hiperinflación no es que vos decís bueno mira sabe hiperinflación no no pasa o sea literalmente la hiperinflación te llega puesto porque si es algo que se pudiera decidir nunca hubiese pasado ¿me entendés? o nunca nadie lo hubiese llevado adelante con una consecuencia conocida ¿no? porque yo voy a decir bueno mira si la hiperinflación funcionara o fuese algo que vos lo podés controlar es como si fuera una corrida bancaria las corridas bancarias son eventos técnicos son eventos sociales tipo todo el mundo va derecho y bueno el banco se descalza boludo tipo no hay forma bueno es un evento social ¿y por qué la gente fue corriendo? no porque todo delílaro y bueno es un evento social la hiperinflación pasa exactamente lo mismo es una corrida contra el peso en definitiva que más allá de buscar una divisa van a buscar un bien entonces ¿qué pasa? vos no podés tener una hiperinflación al menos la sensación que tengo yo es que no tenés la suficiente guita dando vuelta para que eso ocurra en primer lugar en segundo lugar es una economía que cada vez tiene menos excedentes con todo este proceso de ajuste que has tenido no tenés excedente en la economía te pregunto ¿por qué el dólar no se fue a 2.000? decían no bueno va a asumir Macri y se verá 3.000 dólares ¿por qué no se fue? ¿por qué vale 1.200 y por ejemplo hoy bajó? y estuvimos un mes en 1.000 después subió después ahora está tranquilo de nuevo pero bajó pero no hay excedente en la economía no hay excedente de peso si tipo si no exud ¿por qué se desatan las hiperinflaciones? no alcanzás a comprar dólares nadie te vende y te empezás a llevar cuántos productos se te cruce y no hay excedente de peso ¿de dónde lo vas a sacar si no hay excedente de peso? si cortaste la emisión no tenés inyección porque se te cayó la actividad no tenés no tenés forma que eso pase y por otro lado te encontrás con algo que esto no lo nombra mucha gente pero lo hemos conversado en algunas en algunas reuniones con portfolio manager con otro jefe de mesa es que las empresas están estoqueadas hasta las manos ¿por qué? porque se varían los procesos de elección decían che no sé qué carajo va a pasar me voy a estoquear 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 ayer hablamos con una empresa que tenía la la el cinco veces el stock que necesitaba para funcionar con normalidad entonces ¿qué es lo que te pasa? que fija que por eso soy también optimista por con la inflación para para enero y febrero como te decía recién la la inflación para mí yo no soy economista pero necesariamente me tengo que meter en esto y hago una observación algún econometrista me va a cagar a puteada pero bueno la la inflación tiene dos caras por un lado el cara de la demanda que es la famosa emisión genera inflación donde vos decís che tenés un montón de pesos que no tienen a dónde ir y van comprando bienes entonces de manera consecuente te van empujando los precios de la economía y por otro lado de la misma moneda es decir del otro lado de la moneda tenés la cara que te dice che la cantidad de stock que hay en la economía donde si vos estás en una economía con precios controlados donde no tenés manera de importar donde no sabes a dónde vas a reponer lo que vos vendés te empezás a correr con el precio ok es decir che si yo no sé a dónde voy a reponer si no sé si voy a poder importar si no sé si voy a poder producir si no sé si voy a poder reponer este bien que yo vendí yo me empiezo a correr con el precio lo haces naturalmente por eso un vehículo que tiene pocas unidades producidas vale más que un vehículo que hay un millón bueno entonces ¿qué pasa? como ahora te cambiaron las reglas de juego porque te quitaron el excedente de pesos y te tiraron para abajo el nivel de actividad te encontrás en contracara que hubo un montón de empresas y un montón de sectores que se estoquearon hasta la mano para tratar de cubrirse justamente eso ¿y qué pasa? tienen galpones llenos de mercadería y de materia prima para producir que dicen che loco pero esto se nos está o echando a perder o hay que pagar costo o pierde el valor tenemos que producir y tratar de colocarlo en el mercado al precio que sea porque si no vamos a perder y adivina qué pasa empieza a bajar el precio las cosas tenés que la inflación es mucho más moderada ¿empieza una deflación ahí? no empieza la deflación en un proceso donde sostenidamente te empiezan a bombardear ¿me entiendes? pero la lo cierto es que lo que te va a empezar a pasar es que va a desacelerar la inflación y probablemente vayas a a abajo de dos dígitos en muy poco tiempo si vos mirabas las encuestas o al menos las consultoras hace tres meses todas te decían no bueno la inflación va a ser del para enero febrero 40% o 30% y ahora la inflación de enero probablemente sea menos del 20% y la de febrero probablemente sea bajo el 15% y marzo quizás estamos hablando de menos del 10% y porque y porque tiene un montón de stock en economía que lo van a tratar de vender y no hay excedente en la economía es más hace una pequeña prueba anda a cualquier concesionario de auto y decirle dónde te dejan los precios de lista hace hace dos meses atrás todos te vendían con sobreprecio ahora te los venden con descuento porque las fábricas armaron hasta las tetas compran hasta las tetas y ahora se encontraron con el problema que no hay excedente en la economía entonces probablemente los márgenes de muchas empresas bajen en consecuencia de esto en detrimiento de que baje la inflación y vos decís bueno y de repente lo que decís che pero pará es medio difícil que se armen el impuesto y claro maestro vos tenés la economía estoqueada hasta las manos y no hay excedente no tenés excedente de nada no tenés atrás una bomba de peso que te boom 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 y bueno va a empezar a desacelerar y cómo desacelerar y bueno a martillazo querían bajar la inflación vamos a bajar la inflación pero bueno va a ser martillazo va a caer la actividad va a caer el estándar de vida de la clase media pero bueno si vos acomodás la inflación después podés empezar a dar otras mejoras podés volver el crédito hipotecario mejora los salarios en términos reales empieza por otro lado la mejora que trae bienestar pero bueno martillazo que es lo que hablábamos recién va a tener que tomar un montón de medidas que no le van a gustar a nadie que le va a romper la cabeza a un montón de gente no es gratis cuatro años de boludear no son gratis hermano entonces bueno hay que ajustarlo cuál es el problema qué no tenés cómo no tenés cómo tenés que tomar este tipo de decisiones parte de la idiosincrasia del argentino es creer en soluciones mágicas que esto de bueno piso los precios emito y no pasa nada y bueno acá estamos acá estamos y ahora lo que nos cuesta es bueno cuáles son las consecuencias de esto y bueno se te cae se te va a caer la actividad y va a tener va a tener unos meses complicados hermano o sea en términos de actividad probablemente tengas un febrero y un marzo muy bravo va a bajar la inflación pero bueno va a ser orgánico que eso es lo más importante después hay que como yo te decía si llegamos a julio y no volcamos y la gente no salió con una antorcha a la calle a pedirle a cada vez a mi ley ojo probablemente te encasille y no sería una cosa loca ver que a fin de año tengas ya unificación cambiaria que tengas inflación debajo del 5 debajo del 3% mensual y ojalá del 2 que tengas el EMAE constante va a empezar a aparecer algunos bichitos hay que llegar a julio yo soy optimista pero desde un octavo piso lo va a cambiar a trinchero ¿me entiendes? sí y ahí o sea que lo que notas es que un poco la estrategia también es secar al no solo vos mucha gente lo dice vos no lo dijiste pero como secar al mercado digamos que hablando de que no hay excedente de pesos es un poco los salarios reales cayeron ¿no? porque en general mucha gente no tiene la posibilidad de negociar salarios nuevos o sea si bien la economía menciona precios inflados ¿no? por esta inflación reprimida pero después tenés que los sueldos en general no acompañan esta inflación lo cual no estoy discutiendo si está bien o mal lo que digo es ¿cuál sería la recomposición? la recomposición salarial si vos la ves que empezaría a partir de que consigan el déficit cero ¿no? cuando empiezan la serie super habitario ¿no? digamos ahí es donde empezaría a ver la recomposición ¿o cómo la ves? la verdad no sé Nacho la verdad no sé yo creo que yo creo que la recomposición salarial va a venir de la mano más que de una cuestión netamente fiscal de un proceso inflacionario coherente a un país en crecimiento acordate que los países en crecimiento son ligeramente más inflacionarios que los países estables por la cuestión de crecimiento de demanda de dinero etc etc y que al mismo tiempo con niveles de actividad también de un país en crecimiento lo que acá prima es si la actividad privada crece o no si vos mirás un gráfico argentino hace 10 años no crece actividad privada el pay per cápita es peor entonces vos cuando cuando te abrís al mundo permitís la libre exportación no le pagás 25 centavos de dólar por el producto que vos vendés afuera si afuera lo vendés a uno y vos recibís 25 entonces generás incentivos cruzados cuando acabás con el conglomerado de cazadores de zoológico como algunas industrias que por el proteccionismo terminan vendiéndole bienes a la propia población más caro de lo que consiguen afuera cuando empezás como a a cambiar esos esquemas lo que te ocurre es que empiezan a florecer industrias empiezan a florecer proyectos empiezan a florecer negocios y eso es riqueza porque pensalo de la siguiente manera y vamos a llevarlo a un caso muy micro la macro es lo micro exponencializado vos Nacho y yo Juan decimos che loco mira ahora podemos exportar y nos van a pagar el 100% de lo que nosotros importemos nos lo van a dar en dólares y yo te digo y bueno Nacho ardemos ya fue o sea vemos cómo inventemos a ver qué podemos vender afuera y si no me pones aduana y me libera un poco las cosas bueno vamos a estar laburando probablemente y toda esa guita que entre nosotros lo hagamos a captar de afuera por laburo que hacemos en el interior y lo va a consumir acá y ese consumo va a ser al verdulero a la estación de servicio a la luz que paga además que eso le va a dar de comer a otra familia mientras haya más tipos como nosotros que vayamos trayendo de afuera para adentro qué es lo que va a ocurrir esa riqueza se distribuye porque vos yo probablemente si anda todo bien empieza a mejorar nuestra calidad de vida y bueno queremos no sé cambiar el monitor queremos cambiar la mesa entonces necesitaba un carpintero tenés que ir a frávega después bueno no sé quiero pintar acá la habitación bueno va a la pinturería entonces es derramamiento de capital si vos me castigás al que quiere salir afuera y bueno eso no va a ocurrir ahora me parece a mí que se están alineando toda la estructura para que eso pase para que tipos como vos tipos como yo podamos vender afuera traer las cosas mejorar nuestra vida ser ricos nosotros y tratar que sean ricos los que vienen para abajo ¿me explico? entonces ahí empieza a mejorar las condiciones de vida de todos los que circunscriben cuando vos les permitís que el país comercie el país crece si no es más lejos te cuento un ejemplo muy sencillo vos vas a Inglaterra Inglaterra es una isla de piedra no tiene nada no tiene una mierda vos decís che ¿cómo puede ser que estos niatos hayan sido uno de los principales imperios del mundo en su momento y sean una economía tan fuerte del mundo acuérdate que hoy el Reino Unido es la quinta economía más fuerte del mundo o la cuarta no la quinta son los indios ¿cómo puede ser que estos niatos que son una isla así cagados de frío todo el día nublado comerciaron toda su vida comerciaron toda su vida Australia tiene un PIB más alto que el nuestro son la séptima o octava economía del mundo son 23 millones de niatos y la mitad son canguro el 10% de la superficie Australia no está no está explorada porque es arena no tiene nada vos decís ¿cómo puede ser que estos tipos son menos y hacen más guita que nosotros porque exportan todo exportan los tipos hacen un lápiz lo exportan hacen un hacen un mao lo exportan hacen un salero lo exportan claro macho gran parte de la riqueza está en el comercio en cómo vuelve suplir las otras cosas la idea soviética de vivir con lo nuestro ha sido un fracaso demostrado a lo largo de toda la de toda la historia de la humanidad los holandeses fíjate los holandeses estuvieron todo el tiempo hundidos le ganaron tierra al mar porque no no podían y son hiper fuertes porque comercio los huasos eran capos navegando llevando una punta la otra una punta la otra bueno hasta que nosotros no entendamos que comercializar lo que nosotros tenemos bien bien administrado no eso no nunca va a llegar la riqueza nosotros tenemos un montón de riqueza pero no sabemos utilizarla ok como tener es como tener un ferrari y no sabe manejar o che no argentino tiene litio tiene acero tiene petróleo si está bien pero no tener carnet conducir otro tipo nunca te subiste en auto es la misma es la misma cosa hasta que no arranquemos en ese sendero potencialmente exportador que después se va a transformar en un sendero de no solamente exportación de materia prima sino de industrialización bueno va a ir ahora que necesita para industrializar y para generar más riqueza todavía necesitas bases coherentes para que los tipos que quieran hundir 10 millones de dólares y 10 años para armar una fábrica acá tengan los huevos y la gana de ponerlo porque si vos hoy me cambié el gobierno que es liberal en 4 años vuelve vuelve Moyano y me toma la fábrica no es un negocio yo tengo 10 palos verdes ni en pedo lo pongo en Argentina lo pongo en Paraguay que pago el 1% de impuestos y tengo bastante estabilidad macroeconómica tengo el 6% de inflación anual ahora vos me decís oh bueno voy a ir a Argentina no maestro que voy a ir a Argentina si hoy votaron al loco y dentro de 4 años vuelven a votar el chorro votamos todos locos bueno hasta que vos no setes esas bases no va a pasar pero tenés que setearlas y me parece a mí que lo que están haciendo están haciendo el pozo que duele están haciendo el pozo para abajo sacando el agua la mugre para empezar a meter los cimientos queda en nosotros en construir para arriba pero bueno es difícil es difícil por eso te digo ¿cómo va a venir la riqueza? cuando nosotros empecemos a venderlo cuando nosotros empecemos a vender y se generen los incentivos para que eso ocurra impositivo cambiario político y te diría el gran problema que tiene Argentina en esos términos se resumen en una sola en una sola juego de frase que es trascendencia institucional y aquí voy con la trascendencia institucional vos vas a Chile vas a Perú vas a Paraguay vas a Uruguay el presidente del Banco Central el mismo hace 25 años 40 años gobernó a la derecha gobernó a la izquierda gobernó a la izquierda gobernó a la izquierda gobernó abajo es siempre la misma institución con la misma política con el mismo alineamiento con el mismo objetivo vos no podés tener en un país y en ningún país desarrollado existe esta idea de que bueno cambia el signo político cambian las instituciones cambian cómo se administran cambian la discrecionalidad de esas instituciones nosotros somos unicos ser en el planeta tierra que hacen esto nosotros y en la Antártida probablemente porque no hay de tierra nadie bueno pasa eso no tenemos trascendencia institucional loco tenés ¿cómo puede ser que vos tengas tres esquemas monetarios dentro de un mismo gobierno? es una cosa pero sacá te rompe todos los libros boludo es como es pelearle la gravedad pero bueno es una discusión mucho más larga mucho más larga Juancho ¿y vos ves ahora en ponerle marzo que ya la gente viene de vacaciones que ya comprobaron todas las cosas del colegio que se están preparando para el año lectivo digamos lo que llaman la caída de demanda del dinero ¿o no? ¿cómo lo ves? demanda de dinero viene alineado con el excedente vos si tenés excedente no tenés demanda de dinero ¿no es? a ver se te dan dos cosas ¿cuál es el peor caso? que no tenés excedentes y en consecuencia por más de que tengas o no demanda de dinero vos no podés demandar algo que es cero ¿no es? entonces si no tenés excedente ya compraste todos los bienes y bueno ya está ¿qué vas a hacer? ahora cuando tenés excedentes lo mejor que te puede pasar es que tengas demanda de dinero que quiere decir que vos confías en la moneda y que puedas este puedas llevarte una renta o un nivel de protección en términos reales ¿no? acá hay un gran desafío por parte de del ministerio de ver cómo se tean los incentivos para que eso ocurra porque vos a 20% de inflación por mes 10% de inflación por mes 7% de inflación por mes la 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 propensión a la demanda de dinero es bajísima es bajísima porque ¿quién te va a querer? o sea tenés que colocar una tasa muy superior y confiar en el peso y que no se vaya a devaluar para seguir sosteniendo la moneda entonces la demanda de dinero va a aparecer en la medida que vos acomodes la inflación si vos llegas a marzo con inflación del 10% del 8% ponele hay que salir a festejar en la calle porque lo que te estaba hablando es que hay demanda del dinero hay demanda del dinero yo creo que lo que justamente se está dando es que el dinero existente se está utilizando para otras cosas que no son excedentes porque se te cayó la actividad y por eso tenés demanda de dinero claro 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 sí eso sería como la recesión ¿no? lo que está pasando cayó la actividad económica es una contracara es una es como decirte una consecuencia de un evento negativo una consecuencia positiva bueno recién mencionaste el tema de los autos ¿no? y lo que me comentabas el otro día es que los autos medidos en dólares están muy caros y ahí lo escuchaba a Carlos Maldatón que hablaba como que Argentina está teniendo inflación en dólares ¿qué opinas de eso? ¿eso es un efecto no deseado pero necesario? ¿un colateral sin más? bueno a ver caro barato nosotros los argentinos sufrimos de un problema que viene por los altos niveles de inflación y de las que viene de la mano de mirar todo en términos nominales ¿no? decir che yo te digo dólar en mil vos me decís es barato yo te digo dólar en dos mil vos me decís no che este es caro está barato en términos nominal y no estamos mirando en términos reales las cosas un ejemplo que el otro día hablaba con un muy amigo mío de allá de Córdoba un pibe que está en las fuerzas de seguridad ni con nada que ver me decía no bueno pero ahora son 20 millones de pesos y antes eran dos olvídate siempre miralo en términos reales de algo que vos hagas todos los días en cantidad de no sé de tanques de combustible en cantidad de kilos de carne siempre miralo en términos reales ¿qué es lo que te pasó? Argentina se puso cara muy cara en términos reales para la gente que vive dentro de Argentina dejó de ser tan barata como lo era hasta hace un año o quizá seis meses para aquellos que ganaban en dólares pero dejó de ser tan barata no me parece que esté cara porque si querés ver algo realmente caro en dólares pegale una mirada a Uruguay o a Chile y literalmente son dos países que están al lado nuestro pero sí me parece que los precios están empezando a acomodar a la realidad de la región se está empezando a competir con la región y en los procesos de transformación económico lo que te va a pasar es que no se mueve todo a la par vos tenés quilombos las cosas se te van y primero acomoda el precio de una cosa después acomoda el precio de la otra fíjate que si vos mirás la composición de los elementos que hacen a la canasta básica vas a ver que hay productos que van y vienen tipo no sé el tomate voló y subió 300% y la lechuga se bajó entonces en los procesos económicos nada va a la par y todo va a la par al mismo tiempo es como una es medio redundante pero es así ¿qué es lo que te pasó? los precios de la de la de la economía real de un montón de bienes de servicios y de productos se están acomodando a donde deberían ir porque estaban artificial o naturalmente deprimidos por una consecuencia artificial y ahora lo que te queda es que los ingresos empiecen a acompañar en esos términos reales que viene de la mano con esto que estábamos charlando che ¿cómo empiezan a acompañar? y bueno cuando empezás a tener actividad cuando empezás a exportar cuando te empiezan draguitas al país cuando cuando las importaciones las pagás lo que son y no las no las pelotudeses que estábamos pagando porque parte de la de tener la economía muy barata era porque tenías importaciones ridículamente baratas y literalmente te depletaron 50.000 palos de reserva bueno el el lo cierto es que va a tener un proceso donde eso se empiece a equiparar hoy el salario promedio está en 400 dólares es un delirio tendríamos que ir a un lugar más parecido a los 1.000 dólares ¿me entiendes? para estar con la media de la región no ponerle 1.000 dólares pero 800 dólares entonces si yo te digo ahora Nacho en este momento pone que te duplico el sueldo o le duplico el sueldo a la gente que vos conoces más bueno probablemente estén bastante más cómodos y sí porque ese es más o menos el lugar donde tenés que estar ahora lleva un tiempo eso lleva un tiempo no ocurre ni en un mes ni en dos ni en tres probablemente llegue seis pero decís claramente estamos en un proceso de acomodamiento y ese proceso de acomodamiento de la región es esto che pum libero ok se me fueron los precios de los autos para decirte y sí se traen los precios del auto naturalmente se traen los precios del auto porque gran parte de los precios de los vehículos estaban por partes importadas que las pagaban 25 centavos de dólares bueno ¿qué pasó ahora? la tenés que pagar un dólar sorry man tenés que pagarlo al CCL o si te dejan en rango preal lo que sea bueno ahí tenés las consecuencias entonces ahora antes necesitaba 200 sueldos para comprar un auto ahora necesitas 600 bueno lo que ahora tenemos que ver no es cómo bajamos el auto eso es peronismo lo que tenemos que ver es cómo llevamos el ingreso a la gente a que le vuelva a costar o que le cueste 100 sueldos o lo que cueste en el mundo no sé 25 sueldos 40 sueldos lo que sea en el mundo un sueldo coherente pero te pasa eso tenés que acomodar los ingresos ahí bueno un poco la la disyuntiva estaba ponele un no sé un auto de entrada de gama está costando entre 12.000 y 14.000 dólares en el mundo están esos precios digo en Uruguay ¿está ese precio? no son mucho más caros mira a ver vos en Argentina te pasa algo muy raro todo lo que es entrada de gama probablemente sea más barata que en el mundo pero de nuevo en términos reales es un delirio porque vos no podés pagar 14.000 dólares cuando los salarios reales son 400 cuando no tiene sentido que a una persona le cueste 3 años de su sueldo entrar a una autobase yo me decía bueno le cuesta entre 3 meses entre entre 8 meses y un año es más coherente con la media del mundo pero no 3 años ¿entendés? ahora cuando si vos mirás los precios en términos nominales que es esto que estamos haciendo 14.000 dólares contra lo mejor 20, 22, 25 que vale en el resto del mundo decís no, bueno es barato pero en términos reales 25.000 dólares conseguirlo en una economía desarrollada te lleva un año ¿ok? ¿qué es eso que debería costarte un año de laburo un sueldo promedio ahora si vos seguís mirando en la escala el resto por ejemplo de los vehículos son muchísimo más caros en Argentina que en el resto del mundo por ejemplo Audi líneas estoy hablando del segmento medio para arriba son más caros en Argentina que en el resto del mundo y de hecho una particularidad muy interesante del mercado de autos no de alta gas gama pero de media gama para arriba en Argentina es un mercado que no cae nunca si vos mirás las métricas a diferencia del resto del mundo tiene la particularidad que son tratados como bienes de lujo no caen nunca acá pagás cualquier vehículo de media vuelta gama lo pagás entre una vez y media y tres veces lo que vale afuera impuestos sello sobreprecio falta de competencia también porque siempre tenés un dealer que trae un vehículo en particular pero sí es una dinámica rarísima por eso soy tan fan de los usados nunca compré un vehículo nuevo nunca nunca mira el tema del usado es toda la cuestión de respuestas y la vida útil depende depende si vos a ver en ese sentido uno tiene que ser muy pragmático ¿no? ¿para qué lo querés vos al vehículo? si querés que te lleve del punto A al punto B no tiene sentido comprar un vehículo nuevo salvo que tengas alguna demanda particular pero vos por ejemplo compras un Toyota Corolla y el Toyota Corolla le puede hacer un millón de kilómetros le tiró una bomba atómica arriba y sigue andando ¿no es? y un auto económico no gasta nada hay repuesto hasta en la esquina cualquier nene de 7 años le hacen inyección o sea me parece que hay mucho hay mucho tabú alrededor de eso y que la verdad es que hoy en términos por ejemplo de repuesto lo que sea hoy conseguí todo hablando hablando directamente de autos que yo soy un gran rompedor de autos hoy conseguí todo querer pedazo de lo que quiera se consigue ¿qué pasa? que es una paja buscarlo tenés que encontrar un mecánico tenés que saber cómo buscarlo bueno pero se consigue yo siempre digo si lo pude hacer yo lo puedo hacer cualquiera entonces nada yo soy yo soy gran fanático del usado por una cuestión de depreciación vos el vehículo apenas lo compras y lo pusiste la pata en la calle y ya vale 30% menos este primer kilómetro es lindo es lindo sí el olor está todo impecable pero eso dura dos meses yo soy un gran fanático del usado porque me permite usar cosas que me costarían cuatro o cinco veces más cinco veces más si los quisiera comprar nuevos y estoy usando lo mismo pero bueno pasa que también a mí me gustan mucho los autos los vehículos en general tengo otra filosofía tengo dos uno para ir a la pista y otro para usar en el día a día uno lo compré para destruirlo literalmente y al otro lo tengo como si fuera mi hija son avatares de una personalidad un poco rara para ir cerrando quería pedirte la verdad una charla hermosa con un montón de tópicos la primera parte el primer tramo de la charla fue introspección hablar de vos la segunda parte sobre lo que es lo que es tu trabajo y lo que son las finanzas pero desde una vista educativa digamos no tanto como dar por supuesto las cosas sino desde una tarea muy linda de compartir y que la gente entienda también algo súper importante que siempre digo con el tema de las finanzas vos lo dijiste y fuiste súper claro es un camino de tiempo de tiempo de conocer uno se la puede dar en cualquier momento entonces hay que ser cauteloso o sea ir como dando pasos donde uno también ante la incertidumbre ante el pozo saber que no se caiga en un pozo muy hondo y la última parte que es interesante que estoy pensando como que hasta podría ser un segmento aparte que es sobre la coyuntura ARGI como se le dice en los mercados argentina ARGI muy interesante porque digamos esto escapa como al podcast pero es un tema muy de interés para los argentinos y con una mirada también muy copada porque yo comparto esa mirada solo que vos trajiste algunas definiciones que no se hablan mucho como que se las dan por supuestas y que está bueno porque cuando vos empezás a entender los porqués también sos parte de la solución o mejor dicho también te están invitando no a solo pagar los platos rotos sino también por qué lo estás pagando entonces eso estaba bueno viste como decir che bueno gracias Juancho porque cambia todo esto no es lo mismo decir yo pago solo los platos rotos o no mira gracias a que vos pagás los platos rotos esto se puede hacer posible porque pasó esto esto y esto entonces digo el resultado es el mismo pero como el proceso cambió ya también va a ser el resultado de pagar los platos rotos porque el proceso general va a cambiar bueno entonces para finalizar te quería pedir si nada si querías dejar alguna reflexión o algo que le quieras regalar a la audiencia más allá de todas estas estas dos horas cuarenta impresionantes que van a estar en dos segmentos diferentes pero la verdad está todo bueno lo que contaste súper generoso después también en la descripción voy a dejar las formas de contactar con vos si querés tu twitter y todo lo que quieras o sea para también que te conozcan y se puedan poner en contacto con vos entonces nada como como eso último que quisieras dejar en el podcast si es que tenés algo y que quieras compartirlo bueno antes que nada te diría gracias por el espacio porque hay que hay que ponerle las ganas de hacer una entrevista durante durante tres horas dos horas cuarenta lo que sea casi un desconocido por lo cierto que no habíamos charlado un par de veces por twitter pero no mucho más que eso y bueno en primer lugar gracias por el tiempo la verdad que está muy bueno lo que haces sobre todo atendiendo que lo haces de onda dudo que alguien venga y te va a tomar llegate esta guita para hacer esto y la verdad que hay que tener ganas para hacerlo de onda la verdad que admiro a la gente que le pone todo huevo porque digo consecuentemente te admiro a vos digo che no se llevan nada con esto pero bueno no importa viene por otro lado la motivación la verdad que para decir algo y si llegaron hasta acá porque tienen que haber llegado hasta 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 el vencimiento del capítulo es todo en este en este ecosistema pasa y no hay que olvidarse de que me parece a mí de que al fin y al cabo todos vamos al mismo lugar todos vamos al cajón entonces no hay que tomarse las cosas a veces con 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 tanto con tanta importancia ya sean económicas ya sean financieras la gran mayoría de las cosas tienen solución salvo la muerte los cuernos y no me acuerdo cual otra y que a veces hay que ir más liviano en la vida hay que tratar de pasar las cosas sin recordando que al final estamos acá un rato y que lo importante es pasarla bien no hay que hacer boludeces pero pasarla bien muchas veces veo gente muy enfrascada con problemas relativamente superficiales o cuestiones que tienen solución y que se pierde mucho tiempo con eso y no no porque yo no sea uno de ellos sino que es una reflexión también que la veo conmigo mismo y que si la verdad que si le te voy a decir che nos vamos a morir todo o sea no quiero ser trágico pero el punto es hay que tratar de pasarla lo mejor posible tratar de enfrascarse menos en problemas que tienen solución en actividades que a uno no le hace muy feliz estando con gente que no lo ayuda y que que rico esta frase famosa cliché que rico no es el que más tiene sino que menos necesita es totalmente cierto a lo largo de estos pocos años de vida que tengo conocí gente con mucha guita con estúpidas cantidades de guita y la verdad que los más felices que he visto eran aquellos que vos decías este ñato no tiene ni 20 pesos o sea tipo de 200 palos verdes con huecos en el codo del del pullover tan felices tenían sus nietos boludeaban tenían su auto hecho mierda te voy a decir pero el que menos el que menos bueno nada muchos entramos en esta industria para hacernos ricos y admito haber sido uno de ellos y con el tiempo te das cuenta que la riqueza viene por otro lado para tratar de estar bien divertirse hacer lo que a uno le gusta de nuevo sin hacer boludeces eso es todo porque al final nos vamos todo el cajón hay que tener hobby hay que divertirse cuiden a sus novias o a su pareja o al gato que tengan no sé lo que sea a la mascota hay que pasarla bien divertirse y si uno no está bien las cosas no funcionan eso es todo y si hacen algo háganlo bien no rompan la bola que tiene al lado eso es todo Juancito muchísimas gracias hermosa reflexión y gracias gracias por estas tres horas bueno a vos Nacho éxitos y bueno nos estaremos viendo en futuras entrevistas si todo anda bien ¿no? vamos todavía totalmente nos vemos Juancho gracias chau chau gracias